La reunión examinó el comportamiento de la Política Nacional de la Vivienda en el primer mes del año. Se conoció que al cierre de enero se terminaron en el país 2.478 inmuebles por las diferentes vías, el 6% de los más de 41.000 previstos para 2020. El otorgamiento del certificado de habitable a las viviendas terminadas se cumple, pero se reportaron atrasos en la entrega de microlocalizaciones y licencias de obras. El pasado año, un total de 620 madres con tres o más hijos menores de 12 años en nueve provincias y municipios se beneficiaron con la construcción de nuevas viviendas o la ampliación y reparación de las ya existentes. En 2020 se trabaja para identificar nuevos casos. Particular atención se prestó a la erradicación de precariedades como los pisos de tierra y las cuarterías. Se insistió en la necesidad de buscar alternativas locales para avanzar en la solución de estos problemas. La erradicación de las construcciones precarias y las cuarterías sean consideradas también como desarrollo local y se le impongan los recursos que se le ponen a otros programas de desarrollo local. Eso se resuelve con la producción material de la construcción local y el aseguramiento de 11 productos nacionales que en general, a pesar de todas las dificultades, se aseguran. Los participantes conocieron mediante videoconferencia el estado y proyecciones de la construcción de viviendas en varias provincias. Hubo consenso en el papel que los territorios deben jugar en esta batalla. Este programa de la vivienda depende mayoritariamente del esfuerzo local, del esfuerzo en los territorios. Y nosotros consideramos que hace falta, tanto los gobernadores como los intendentes, es impregnarle un mayor dinamismo a esta tarea que tiene un impacto grande en la población, porque esa batalla se gana ahí abajo. Desde aquí en el país no se puede resolver el cumplimiento del plan de la vivienda. Nosotros tenemos que impulsar la política, controlarla, despejar lo que se les traba a ustedes, despejar temas de esto como el cemento, pero la concreción del cumplimiento del plan es a nivel de municipios y tiene que ver con la gestión de dirección que hagan ustedes en los municipios y desde la provincia. El presidente cubano reiteró que cada vivienda que se termine o repare debe tener la calidad requerida. Aquí no puede haber chapucería, porque los problemas de calidad en la vivienda, lejos de resolver el problema de la vivienda, generan un nuevo problema a la persona que le damos la vivienda. Por lo tanto, el habitable es con terminación con calidad. Miguel Díaz-Canel llamó a mejorar la planificación, a continuar el otorgamiento de subsidios a los necesitados y a no descuidar la atención a las familias con tres hijos o más. La reunión evaluó también la producción y suministro de cemento en el país. Al cierre de enero se entregaron al encargo estatal más de 23 mil toneladas, cifra superior a lo planificado. Pero persisten problemas con la transportación ferroviaria y marítima y con la disponibilidad de bolsas, lo que ha dificultado el suministro a varias provincias orientales. Entre las cosas priorizadas del país está el cemento. Si la gente ha logrado la capacidad para producir una vivienda diaria por municipio y no le digan los materiales, no hay vivienda diaria por municipio. Entonces aquí hay una parte de los materiales que los tenemos que poner desde el país, por ejemplo el cemento y el acero. Y hay otro que los tienen que gestionar los territorios, son fundamentalmente los áridos, la arcilla, el barro con grupos de producciones, pero hay que ponerle cemento a la gente. El mandatario llamó a trabajar intensamente para concluir el primer trimestre del año con mejores resultados en el cumplimiento de la política nacional de la vivienda, de crucial importancia para el país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.